La falta de talento en competencias digitales es uno de los mayores retos de las empresas en la actualidad. Por eso la Universidad Alfonso X el Sabio ha celebrado su primera Feria de Empleo Business & Tech junto a más de 20 empresas de diferentes sectores que han compartido conocimientos y oportunidades laborales con los estudiantes. El objetivo, ayudar a las empresas a encontrar talento y a los estudiantes a conocer qué perfiles son los más demandados. Los perfiles dentro del área en el que concretamente nosotros estamos, que es Telefónica Innovación Digital, todos los perfiles vinculados a la inteligencia artificial y sus distintas aplicaciones, perfiles especialistas en tecnologías blockchain, en tecnologías de ciberseguridad, que en el contexto digital no podemos desagregar la tecnología de ningún tipo de profesión. La Feria ha contado con el testimonio de Jaime García Chaparro, exalumno de UACS, que ha explicado cómo la formación en tecnología es clave dentro del mercado laboral y cómo puede abrir puertas a las profesiones más demandadas. Los datos van a ser el futuro, las decisiones se van a tomar en base a datos y la programación va a ser una de las grandes habilidades del futuro laboral que viene. Con esta jornada la Facultad Business & Tech de UACS ratifica su compromiso con la ampliabilidad de sus estudiantes al generar un punto de encuentro entre las empresas y el talento que necesitan. Bueno, este tipo de ferias son tremendamente importantes para nuestros estudiantes. Es evidente que es una de las actividades que entra dentro de nuestro modelo educativo. Por eso, en estas actividades que hacemos, la empresa es fundamental, es parte fundamental de nuestros estudiantes. Es uno de los agentes con los que contamos a la hora de la formación. Tras el éxito de esta primera feria, UACS continúa en su propósito de adaptar su oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral.